Salsa para ti Lo que querías tú La salsa que todos piden aquí la piden Barata yo se las traigo y de la buena Mi ritmo tiene con tu caco, te quiere que Y ya usted está gozando con su morena Qué buena está Y vuelve Repica ya las trompetas con alegría Es bajo las timbaletas las tumbadoras Con el enjabra el sonoro de su armonía Aquí les traigo esta salsa que me devora Para gozar Salcha con mi compón Mi compón con salsa Aquí les traigo esta salsa Para bailar con mi compón Salcha con mi compón Mi compón con salsa Ay salsa 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 Esto tiene salsa papá Esto es un pavo que te traigo chico Para los salsómanos Y los salsómanos Salsa con mi compón Salsa 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 Esto es un pavo que te traigo chico Salsa Salsa Para bailar con mi compón Salsa 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 Esto es salsa papá Salsa 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 Y con tu bonza Ay con el mini compón Con los papas Salsa Y nos vamos Palmesón Compaís Y se acaba Es que se va Chau.